censura modelo 2023 más allá de posturas ideológicas solidaridad con semana y vicky avila columna de juan lozano para el tiempo ya no llegan los temidos censores de prensa a la dictadura en las salas de redacción de los medios como llegaban en la década de los 50 la constitución de 1991 lo prohibió pero la censura sigue aunque brutales y represivos los censores de antes por lo menos ponían la cara y la gente tenía claro que el dictador por intermedio de los censores era quien decidía que se publicaba y en medio que se clausuraba hoy detrás de unos discursos de gobernantes que aparentan respeto por la libertad de prensa se ocultan prácticas perversas que en últimas pretenden lo mismo que quería el dictador incidir en los contenidos de los medios para ser justos en gobiernos anteriores los periodistas sintieron sentimos el acoso de mandatarios que posaban de muy demócratas y tiro por lapo llamaban entre indignados y quejumbrosos a personas influyentes en los medios para dar quejas cuando una opinión una noticia o un titular de un periodista no era de su agrado era censura claro se valían de su poder y de su capacidad de intimidación camufladas en buenas maneras para silenciar voces o bajarles el tono de historias o enfoques críticos que los dejaban en evidencia o los apretaban no requirieron del sensor físico para lograr el mismo efecto censura también es censura la práctica reiterada a lo largo y ancho del país de premiar o castigar con pauta oficial a los periodistas sobre todo en provincia es frecuente ver como a muchos periodistas que tienen pequeños espacios de radio tv o prensa local los obligan a hablar bien del alcalde o el gobernador de turno para mantener modestos contratos de los que derivan la alimentación el techo y la educación de su familia si algo que dicen o publican no le gusta al mandatario les cancela su contratico adiós libertad de expresión en el planeta esta lista se ha extendido a medidas regulatorias que afectan el libre ejercicio del periodismo investigaciones administrativas persecución judicial interceptación de comunicaciones y un largo etcétera de medidas que al final del día alteran los contenidos en favor de los gobernantes en colombia estamos presenciando el deterioro acelerado de la libertad de expresión pues aunque no llega al sensorio físico a prohibir contenidos hay un reiterado discurso anti medios desde las más altas esferas del poder que termina por agitar bodegas propiciar ataques estimular agresiones e incluso a upar la minga y en valentonar vándalos que atentan contra los men lo que ocurrió el viernes en semana que ha venido publicando las historias sobre financiación ilegal de la campaña presidencial merece el más categórico repudio que debe hacerse extensivo a la tibieza de las declaraciones oficiales para condenarlo o peor aún a las piruetas argumentativas desde el mismo gabinete para justificarlo y las arengas amenazantes contra vicky ávila y semana se extendieron a otros medios y a periodistas como luis carlos vélez que no ha querido silenciar su voz y que no ha cedido ante la intimidación el matoneo y el insulto independientemente de las posturas ideológicas de cada quien a ellos los debemos rodear sin vacilación ni mezquindad porque en el fondo no son ellos solamente los amenazados cuando se atenta contra un derecho fundamental se atenta contra la sociedad entera eso no se puede normalizar no se debe justificar y mucho menos ignorar el asunto es de interés general en coro la sociedad entera debería estar flamando para que cese este nuevo camino de censuras y sus correspondientes agresiones verbales y físicas contra la libertad de expresión sólo así como en el poema de marras se podrá evitar que sea demasiado tarde cuando vengan por todos aquellos a los que nada les ha importado hasta ahora y aún permanecen indiferentes porque creen que esa la fórmula para estar a salvo sin libertad de expresión nadie está salvo no 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 no